Mierda el tiempo pensando en lo esencial que a veces dejo pasar Cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado Y no hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Siempre hay una visión diva ante la cual siempre hay que elegir Oh, no queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir Y no hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir No hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir No hay oración capaz de decidir por mí No hay oración capaz de decidir por mí No hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir